Muy buena noche, gracias por conectar con TG7 Noticias para conocer la actualidad de Granada. Hoy viernes 9 de julio comienzan los contactos con Unidas Podemos y Ciudadanos tras su voto en el Pleno de Investidura del pasado miércoles en el que Francisco Cuenca obtuvo la mayoría absoluta con 15 votos asegurando que les pedirá que entren en el gobierno. El alcalde de Granada insiste en que es momento de hacer un gran pacto de ciudad que dé estabilidad a Granada en los próximos años. Ante las palabras de ayer del Partido Popular tendiéndoles la mano para no necesitar los votos de Ciudadanos, Cuenca ha subrayado que el PP no está en condiciones de poner líneas rojas tras lo ocurrido en las últimas semanas. Y la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido hoy al Partido Popular que tras lo ocurrido en el Ayuntamiento de Granada, que ha pasado de estar gobernado por Ciudadanos y el PP a tener un alcalde del PSOE, ponga fin a la operación chapucera, dice, con lo que a su juicio intenta perjudicar a la formación naranja en distintas instituciones. También dice que pese a lo sucedido en el Ayuntamiento, seguirá la coalición PP y Ciudadanos en el gobierno de la Junta de Andalucía. Y en un entorno como Virrambla, con numerosos bares y restaurantes, comisiones obreras. Ha denunciado las propuestas que les han presentado desde la patronal con reducción salarial y rechazo a sus reivindicaciones sindicales. Solicitan el registro de jornada laboral, actualización en materias como igualdad, protocolos de acoso y prevención de riesgos laborales, así como el cumplimiento del propio convenio. Este es TG7 Noticias. ¡Comenzamos! Nosotros comenzamos nuestro informativo y también comienza los contactos con Unidas Podemos y Ciudadanos desde el Partido Socialista tras su voto en el Pleno de Investidura el pasado miércoles, en el que Francisco Cuenca obtuvo la mayoría absoluta con 15 votos, asegurando que les pedirá que entren en el gobierno. Lo ha contado esta mañana el alcalde de Granada en Canal Sur, volviendo a hacer referencia a un gran pacto de ciudad que permita la vuelta a la tranquilidad en el gobierno tras la crisis institucional y política que ha tenido lugar en el último mes. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, insiste en que es momento de hacer un gran pacto de ciudad que dé estabilidad a Granada en los próximos años. Creo que hay momentos después de lo que hemos pasado de un pacto de estabilidad, un pacto de ciudad y tienen la posibilidad de acordar ese pacto de estabilidad, propiciar incluso de cara a los próximos meses un nuevo presupuesto o incluso acordar aquellas cuestiones que entienden que están por encima de cualquier formación. Ya no solo es gobernar, ya no solo es cambiar la ciudad, prosperar, sino que además darle estabilidad en estos dos años. Vamos a ir rápido, la verdad es que la ventaja de los años del mandato anterior en el gobierno nos dan esa experiencia como para no tener que saber cómo organizar el ayuntamiento, ya tenemos ese rodaje. Ante las palabras de ayer del Partido Popular tendiéndoles la mano para no necesitar los votos de Ciudadanos, Cuenca ha subrayado que el PP no está en condiciones de poner líneas rojas tras lo ocurrido en las últimas semanas. Si quieren de verdad echar una mano, que no pongan ninguna condición, porque si quiere entrar alguien de Ciudadanos, si quiere entrar alguien de Podemos, creo que sumamos mucho más, por tanto no están en condiciones del Partido Popular de poner líneas rojas, pero yo voy a aceptar ese ofrecimiento, insisto, espero que sin condiciones de verdad. Sobre la conformación del nuevo gobierno, ha reconocido que los grupos de Unidas Podemos y Ciudadanos no le han pedido nada, pero que él sí les va a pedir que estén en ese gobierno. Estoy, lógicamente, en la obligación de corresponder a esa confianza, sentándome con los grupos que votaron, en este caso, un nuevo tiempo, un nuevo cambio, instalando de Ciudadanos y de Podemos. Me voy a sentar, vamos, ya de hecho estamos manteniendo contactos con la idea de darle estabilidad a la ciudad, ¿no? Les vamos a plantear si así quieren entrar en el gobierno, ellos no lo han planteado, no lo han pedido, nosotros se lo vamos a pedir. Ahora, lo digo por explicar, había un primer paso que era la investidura, solucionar el problema, segundo paso, dar estabilidad. En ese en el que estamos ahora, ellos nos lo han planteado, nos lo han pedido y yo sí se lo voy a ofrecer, porque creo que si sumamos una mayoría amplia, incluso se lo he ofrecido al Partido Popular, ¿eh? A pesar del papelón que han hecho, tienen la posibilidad de redimirse, yo se lo ofrecio también al Partido Popular, porque creo que si sumamos entre todos y le damos estabilidad, es una gran garantía y ahí tienen todos que mojarse. Quien no se moje ahora, quien no, al menos, comprometa estos dos años con acuerdos, con lealtad, tendrá que explicarlo. Y la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido hoy viernes al Partido Popular que tras lo ocurrido en el Ayuntamiento de Granada, que ha pasado a estar gobernado de la coalición Ciudadanos PP, a tener un alcalde socialista, ponga fin a la operación Chapucera, dice, con la que a su juicio intenta perjudicar a la formación naranja en distintas instituciones. Pese a lo sucedido en el Ayuntamiento de la ciudad, con Arrimadas, ha afirmado que la coalición de PP y Ciudadanos en la Junta de Andalucía va a acabar la legislatura porque en su opinión funciona perfectamente, reconociendo la buena relación entre Juanma Moreno y Juan Marín. Esas operaciones chapuceras lo que te hacen es que un gobierno que funciona bien, un acuerdo que funcionaba perfectamente, pues se rompe y cuando ya empiezan con recillas personales, pues al final lo que pasa es que Luis y el otro compañero no han cumplido la directriz de Ciudadanos de mantenerse en el acuerdo de gobierno, de votarse a sí mismo. Pero el origen de verdad ni siquiera está en los dos excompañeros que tienen abierto los expedientes, que realmente hay que decir la cosa clara, no está el origen ahí, porque la alcaldía funcionaba bien, era un buen acuerdo de gobierno, esto está en un despacho de GENEVA y yo lo que le pido al Partido Popular es que viendo el resultado de la chapucera de operación de Granada, que a ver si se replantean el abortar esta operación chapucera. Continúan los contagios a un ritmo altísimo, con 374 nuevos positivos en la provincia, son los datos que ofrece el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía, una jornada en la que también ha muerto una persona más por COVID-19. En cuanto a las hospitalizaciones, en la actualidad hay 75 pacientes, 19 de ellos en cuidados intensivos. En cuanto a los curados, son 174 los que han dejado de estar infectados por el virus. Hoy también hemos conocido que el número de estudiantes granadinos que han dado positivo en COVID-19 tras ese viaje de fin de curso a Conil a Cádiz, han aumentado hasta 100 frente a los 64 que se registraban hace justo una semana. La excelencia de los mejores alumnos de la PBAU, de la selectividad, ha sido reconocida hoy por la Universidad de Granada y también la Delegación de Educación. 30 jóvenes con las notas más altas, más brillantes, a los que hoy se les ha agradecido su esfuerzo y compromiso con el estudio en un año tan complicado. No finalizáis nada, ni comenzáis nada, continuáis con un proceso educativo. Y eso quiero que lo tengáis claro para que perdáis los posibles miedos. Se tiene miedo a lo desconocido, pero vosotros ya conocéis lo que es el esfuerzo, lo que significa la educación, lo que significa la formación. Con estas palabras ha alentado la rectora Pilar Randa a los nuevos alumnos que se incorporan al mundo universitario a partir de septiembre próximo. Ha sido en el transcurso de un acto en el que la Universidad de Granada ha reconocido a los 30 alumnos que han obtenido la mejor calificación de la PBAU en todo el distrito universitario. Es un momento en el que podíamos hablar en el buen sentido de un tránsito, de un paso, de un proceso educativo a otro proceso, digamos, un poco ya final. El reconocimiento al trabajo desarrollado durante el curso entre la Delegación de Educación y la Universidad ha dado como fruto la incorporación de un gran número de alumnos al grado superior procedentes de 26 centros educativos. De ellos, 14 son de formación concertada y 16 pública. Estamos preparados ahora para comenzar una nueva etapa de nuestras vidas, el nuevo reto que supone la universidad. A pesar de que estos dos últimos años han estado marcados por la pandemia. Pero también deseamos aprender a disfrutar de la vida universitaria fuera de ella, de lo cual me consta que tanto esta, la Universidad de Granada, como cualquier otra, se harán cargo. De nuestra posición como alumnado, aseguramos poner de nuestra parte. Todos nos hemos tenido que adaptar a situaciones que no conocíamos, en un ambiente en el que no conocíamos y en que no sabíamos muy bien dónde nos llevaba. De manera que creo que lo habéis hecho con muchísimo trabajo también. Y en esa carrera de fondo vais con bastante ventaja. Quería deciros que a esta altura de vuestra vida habéis adquirido lo principal para alcanzar las metas académicas. Habéis adquirido disciplina, trabajo, rigor. Desde la institución académica se ha dado un respaldo a los nuevos universitarios, reconociendo su dedicación en un año tan complejo. Las clases serán presenciales el próximo curso universitario, así lo ha anunciado la rectora esta mañana, indicando también que seguirán las directrices de la Consejería de Salud tal y como lo han venido haciendo hasta ahora. Ha pedido prudencia a los jóvenes y también confianza para el nuevo curso porque la Universidad de Granada está preparada, la dice para afrontar el curso con todas las garantías. La idea que nos han trasladado por parte de la Consejería de Salud es que estaréis vacunados para el comienzo del curso que en la Universidad de Granada será el 13 de septiembre. Mantendremos todas las normativas que nos vayan indicando, pero sobre todo tranquilidad, tranquilidad porque lo mismo que han estado acompañando ellos durante todo este tiempo, nosotros también os iremos acompañando y podremos hacer una fiesta de ese proceso formativo. Y la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública ha pedido a la Junta de Andalucía garantizar la presencialidad de las clases el próximo curso en aquellos centros docentes que cuenten con un porcentaje de personas vacunadas superior al 70%. También solicitan que en el caso de que el alumnado continúe a partir de septiembre trabajando con plataformas digitales, se utilice una plataforma unificada y ofrecer a las familias formación específica para el uso de esas herramientas digitales con la intención de que no aumente la brecha entre familias que ya se ha detectado en este curso pasado. Otra de las principales propuestas de CODAPA para el curso 21-22 es que se haga efectiva una bajada de ratio en las clases para mantener la distancia social. Y seguimos hablando de educación, prevenir el abandono escolar temprano y el desempleo. Es el objetivo del programa piloto iniciado por la Junta de Andalucía que atiende a más de 6.000 estudiantes granadinos, una iniciativa que se ha llevado a cabo a través de talleres impartidos en institutos. Cerca de 6.060 estudiantes granadinos de diferentes ciclos educativos han participado en este proyecto piloto de orientación integrada liderado por las delegaciones territoriales de empleo y educación de la Junta en Granada que previene el abandono escolar temprano y el desempleo. Conecta los centros educativos con la realidad del mercado laboral y dota a los escolares de las herramientas necesarias para gestionar su trayectoria educativa y profesional de forma autónoma. Son algunas de las claves del modelo de orientación integrada implantado en la provincia que se ha materializado a través de diferentes proyectos adaptados al perfil. Las familias profesionales cursadas y edad de los alumnos, los orientadores laborales y educativos han trabajado tanto en los centros de educación permanente como en institutos impartiendo talleres especializados y de entrenamiento en la búsqueda de empleos motivacionales y de conocimiento laboral para alumnos de la ESO, entre otros. En total, hasta la fecha se han realizado 1.112 actuaciones dirigidas a alumnos de cuarto de ESO, formación profesional básica, formación profesional de grado medio y superior y alumnos de formación permanente. En ellos han participado 387 profesionales de la orientación de los ámbitos educativos y laboral y un total de 6.058 estudiantes granadinos, 1.584 de ellos solo durante el curso 2020-2021 marcado por la pandemia. Comisiones Socreras ha denunciado las parálisis en la negociación del convenio colectivo del sector de la hostelería en la provincia, una situación que lleva a más de 19.000 trabajadores del sector a situaciones precarias, con el temor de que el nuevo convenio busque una bajada en los salarios. También han prestado especial atención al colectivo de camareras de piso con unas retribuciones especialmente bajas para la labor que hacen. Nuestro convenio es un convenio muy bueno, pero no se aplica en casi ningún centro de trabajo, en muy poquitos centros de trabajo. Y es un problema muy serio, situación que la cuestión de los ERTE ha venido a agravar. Por daros un pequeño dato, hace un par de días, puedo daros mucho, pero hace un par de días llamó un trabajador diciendo que en su empresa estaba cuatro horas en ERTE, cuatro horas trabajando y que por la tarde estaba trabajando dos horas y que cómo cobraba esa hora extra. De esta forma, en un entorno como Plaza Virrambla, con numerosos bares y restaurantes, comisiones obreras, ha denunciado las propuestas que les han presentado desde la patronal, con reducción salarial y rechazo a sus reivindicaciones sindicales, como son el registro de jornada laboral, actualización en materias como igualdad, protocolos de acoso y prevención de riesgos laborales, además del cumplimiento del propio convenio. Queremos hacer una defensa, un llamamiento al conjunto de los y las trabajadoras a que no podemos asumir el discurso que estamos escuchando constante de la patronal, de que están pasando muy mal, de que no tienen ayuda, etcétera, etcétera, porque lo cierto y verdad es que han tenido muchos ingresos, muchos beneficios durante mucho tiempo y están empezando a recuperar el sector y los trabajadores hemos sido mucho más perjudicados de esta crisis y tenemos que salir a la calle, todos los trabajadores, las trabajadoras del sector de la hostelería, diferentes organizaciones sociales y sindicales y políticas, tenemos que ponernos en pie para defender nuestro convenio, que es uno de los convenios más importantes y que afecta a más trabajadores y trabajadoras en la provincia de Granada. Además de la defensa del convenio y la negociación real del mismo, paralizado desde marzo del pasado año, el sindicato reclama también un compromiso con las camareras de pisos, que se encuentran en un nivel menor que camareros, recepcionistas o cocineros, a pesar de realizar un trabajo fundamental. Tenemos que son categorías totalmente homologables y para que hagan ideas, esa diferencia de nivel salarial implica 1.350 euros menos para un sector claramente donde más del 95% son mujeres trabajadoras. Y hablamos ahora del sector agroalimentario. La Federación de Cooperativas de Granada denuncia la situación insostenible que sufren también los ganaderos de leche cuyas cotizaciones en origen no llevan a cubrir ni los costes de producción y participarán en las movilizaciones convocadas para exigir precios justos. Granada es la segunda provincia productora de leche de Andalucía. La Federación Provincial tiene asociadas las cooperativas de vacuno, Alba Ganaderos, Santiago Apóstol, Los Pastoreros y Lodaisa. Suman 25 ganaderos asociados con granjas familiares altamente competitivas, con una media de 200 vacas por explotación. Igual que hicieron los ganaderos el pasado año, posible que el sector de la ganadería también lo haga. Los próximos días. Y la Junta de Andalucía ha finalizado los trabajos de prevención y mantenimiento de cortafuegos ante el aumento de las temperaturas. Los trabajos se están realizando con maquinaria pesada y se llevarán a cabo en más de 600 hectáreas en cortafuegos de la provincia, de las cuales 63 son de gradeo y 538 de pala de bulldozer. Cuenta con un presupuesto de casi 300.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses, es decir, hasta diciembre de 2021. El objetivo es incrementar la superficie final de protección frente al inicio o el avance de un incendio forestal, evitando así su rápida propagación en los distintos montes, tal y como ha explicado el delegado de la Junta de Desarrollo Sostenible, Manuel Francisco García. Y la Diputación de Granada celebra el primer aniversario del Geoparque de Granada como miembro de la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO con un gran espectáculo de luces en la acequia del Toril, así lo ha explicado el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, al referirse a los actos de celebración de este primer aniversario. Será mañana sábado, cuando tenga lugar un espectáculo audiovisual que empezará a las diez y media de la noche. Durará tres horas y se podrá disfrutar en el entorno de la acequia del Toril. Es uno de los lugares de interés geológico más representativos del Geoparque, un proyecto en el que ya se han invertido casi 280.000 euros para la consolidación del proyecto y a la espera de una inyección de más de 4 millones de euros. Y hoy se ha presentado la Operación Verano 2021 de la Guardia Civil de Granada, que impulsa la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior y que está operativa desde el 1 de julio hasta el próximo 31 de agosto. Es un dispositivo que está orientado a reforzar la acción de las distintas especialidades de la Guardia Civil que operan en la costa tropical, con el objetivo de prevenir y perseguir los hechos delictivos, así como el de establecer un entorno seguro, adecuado, para que el verano se desarrolle de la mejor forma posible. Playas, campings, entornos turísticos, hoteles y estaciones también estarán especialmente vigiladas para un mejor logro de estos objetivos. La plantilla de la Guardia Civil se ha incrementado en 89 efectivos, de los que 29 estarán destinados en los diferentes municipios de la costa tropical. Y la Fiscalía ha solicitado al juzgado de vigilancia penitenciaria la revocación del tercer grado penitenciario concedido a Juana Rivas por entender que no asume el carácter delictivo de los hechos por los que cumple condena y, por tanto, no puede hablarse de una evolución favorable al régimen de semilibertad, que esta medida supone, además de que no ha sido objeto de tratamiento alguno, pues su ingreso se limitó a un simple fin de semana en el CIS Matilde de Cantos de Granada. Por otro lado, la plataforma 8M25N y la plataforma de apoyo a Juana Rivas han censurado la constante persecución y el acoso y derribo que está padeciendo Rivas después de que la Fiscalía haya solicitado que se revoque ese tercer grado penitenciario que le permite cumplir condena en su domicilio con control telemático y urgen a que se le conceda el indulto. ¡Vamos con Deportes! Y es momento de conocer la actualidad deportiva de la jornada de la mano de nuestro compañero Pedro Lara, que nos cuenta la última hora del Granada. Ya conocemos a qué hora y qué día comenzará el Granada Club de Fútbol la temporada próxima 21-22. Será el lunes 16 de agosto a las 8 de la tarde en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal para una primera jornada que dará el pistoletazo de salida a la temporada el viernes anterior 13 de agosto con el partido en Mestalla-Valencia-Getafe. El equipo de Robert Moreno continúa con sus sesiones de entrenamiento en la ciudad deportiva a la espera de la llegada de los fichajes de verano, que serán a lo sumo cuatro y que aún tendrán que esperar en una pretemporada limitada y muy complicada en lo económico. Y tras una magnífica temporada del COVID en Granada, su entrenador Pablo Pín ha renovado por dos años más frente al cuadro granadino. Pablo Pín seguirá durante dos temporadas más al frente del COVID en Granada, equipo con el que ha estado a punto este año de conseguir el ascenso a la Liga ACB. El entrenador granadino que lidera al equipo en su ya cuarta temporada consecutiva en la Liga Lef Oro desempeñará también la labor de director deportivo, de manera que seguirá, continuará con la responsabilidad de remodelar la plantilla para la próxima temporada. Pablo Pín con este nuevo contrato superará cualquier registro en el baloncesto granadino al superar más de una década consecutiva dirigiendo al equipo. Y los aficionados al motor están de enhorabuena porque este fin de semana tiene lugar la subida al Cerro de los Cañones de Lanjarón. En esta octava edición participarán más de 100 corredores. Este fin de semana tiene lugar en Lanjarón una edición más de la ya octava subida al Cerro de los Cañones, para la que este año se han inscrito en torno a 100 pilotos. La prueba de automovilismo, valedera para el Campeonato de Andalucía de subida de montaña, tendrá lugar hasta este domingo inclusive. Esta edición, a diferencia de otras anteriores, contará con cronometrajes de tiempos intermedios que le dará una mayor intensidad y espectacularidad a esta subida. Pues en el momento de conocer la previsión del tiempo para mañana sábado, madre mía, 40 grados de temperatura, todos huevos fritos, pero va a hacer un calor de mil pares de narices. Antes, vamos a saludar a Mariluz y a su hijo, que son muy seguidores de nuestro informativo. Se espera subida de temperaturas para el fin de semana, según adelanta la Agencia Estatal de Meteorología, superando los 40 grados en comarcas del norte de la provincia y del centro. Las mínimas se darán a primeras horas del día en baza con 16 grados, cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas, sin descartar algunas tormentas secas por la tarde en las sierras. Los vientos soplarán variables flojos. Nosotros nos vamos ya hasta aquí, TG7 Noticias. Lo hacemos con imágenes de la intervención anoche del grupo Crown Lorca Project IV dentro de las actividades del festival. Nos despedimos hasta el próximo lunes, tratando de terminar el día de la mejor forma posible. Pasen un extraordinario fin de semana. Buena noche. Adiós. ¡Ello, la, cae! ¡Ello, la, cae! ¡Ello, la, cae! ¡Guy, guay, 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 guay! ¡Dakay! ¡Dakay! ¡Dakay!